El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes se registrarán nublados con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y Estado de México, los cuales pueden estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Indicó que en el Valle de México se prevé viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, además de rachas superiores a 40 kilómetros por hora en zonas de chubascos. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 12 a 14 grados. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 23 a 25 grados y mínima de 5 a 7 grados. En tanto, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Michoacán.